Un auténtico novato en San Fermín y llega el momento de decir, y me da miedo decirlo, ¡Goda San Fermín! Por favor, por favor, dale importante, es mi primer San Fermín, mis primeros encierros a lo largo del programa. ¡Ya, ya, ya! A lo largo del programa vamos a enseñaros todo lo que hemos grabado, hemos grabado como me compraba esto, el Fajil, más de 400 medios acreditados, más de 1.500.000 personas. Hoy en Boca de Todos vivimos juntos en directo el chupinazo de San Fermín, ¡Goda San Fermín! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!